Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube, soy Marisol Flamenco de Mariestilio.com y en el video de hoy 5 modas exageradas que deberían morir este 2020 Con la llegada de un nuevo año llega también la oportunidad de reinventarnos llega ese momento en el cual también podemos hacer cambios en nuestra vida y por supuesto en nuestro armario es momento de ver qué cosas nos gustan, cuáles ya no tanto y en cuanto a la moda creo que es un buen momento para ver con cuál de las tendencias que nos proponen tanto los diseñadores como el street style con cuál de esas tendencias realmente nos vamos a quedar Hoy les he preparado 5 modas exageradas que creo que deberían de morir este 2020 Así es que si te gustan los videos de moda y de tendencias te invito para que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo Ahora sí, sin tanto bla 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 ¡Comenzamos! Y la primera moda que debería morir son las plataformas exageradas Yo sé que una de las tendencias que más comodidad nos aporta es el uso de plataformas Son zapatos que no solamente nos permiten tener un poquito más de altura sino también nos permiten crear looks más cool, outfits más trendy pero como todo en la vida ningún extremo es bueno Y yo siento que en el 2019 se nos pasó la mano Y cuando hablo de plataformas exageradas estoy hablando de esas que no permiten ni siquiera caminar con comodidad porque son tan grandes, tan cuadradas, tan extrañas Ya saben, ningún extremo es bueno Y con esto de las plataformas yo sé que hay niñas a las cuales les encanta este tipo de zapatos y yo sé que es un rollo muy cool, que es un rollo que está súper in pero para aquellas mujeres que estamos buscando looks más pulidos, más clásicos, más elegantes creo que este tipo de zapatos definitivamente no va para este tipo de outfits Así es que yo creo que las plataformas exageradas es una de esas tendencias que debería morir este 2020 Y la segunda moda que debería morir este 2020 son las uñas puntiagudas exageradas con cristales y pedrería Son estas famosas uñas de Instagram que tienen ya un par de años dando vueltas por la vida Uñas que definitivamente yo no he logrado entender Sé que hay chicas que las aman con locura Y debo decirles que no tengo nada en contra del corte puntiagudo de las uñas Tampoco tengo nada en contra de ponerle cristales o piedrecitas o adornos a los diseños Hay chicas aquí en YouTube que tienen canales donde muestran diseños de uñas preciosos que la verdad es que me encantan Pero cuando exageramos las cosas la verdad es que deja de ser algo muy bonito y puede rayar en lo feo y además son incómodas Yo veo a estas chicas con estas uñas tan largas que terminan en punta Y con muchas piedras y cristales que yo me imagino que pesan Y que ha de ser incómodo para realizar actividades de la vida diaria Actividades regulares Déjenme en los comentarios que piensan ustedes de las uñas puntiagudas exageradas No estoy hablando de unas uñas normales que terminan en punta Esas se ven muy bonitas Si no que estoy hablando de esas uñas que parecen ramas de lo largas y excéntricas que son La tercera moda que debería morir este 2020 son las cejas marcadas como con plumón Las cejas exageradas De verdad no tengo nada en contra de las cejas marcadas No tengo nada en contra de las cejas que son un poquito más gruesas o más grandes Como ya les he dicho en otros videos en el equilibrio está la clave Lamentablemente siento que Instagram nos ha hecho mucho daño con el tema de las cejas Ya que se pusieron de moda unas cejas tan grandes, tan cuadradas, tan marcadas De verdad con todo el cariño y respeto que se merecen las mujeres del mundo Esas cejas no se ven bonitas La cuarta tendencia que debería morir este 2020 son los zapatos transparentes Y cuando hablo de zapatos transparentes no me refiero a aquellos que incorporan pequeños detalles de transparencias Que pueden ser un tacón, de pronto un listón No, estoy hablando de esos zapatos que son completamente transparentes Esos zapatos que permiten ver tu pie ahí cocinándose sobre todo en el verano La verdad es que no se ve nada atractivo, no se ve estético Es más, yo miro eso hasta de alguna manera asqueroso Es que imagínense a pleno verano utilizando unos zapatos de plástico transparente Unos zapatos de vinil que se estén ahí cocinando y recocinando La verdad es que esa es una moda que debería morir este año Y que no vuelva por favor Y la quinta moda que debería morir este 2020 Es el uso de villas o prendedores de cabello de forma exagerada Que durante el 2019 les hablé de las tendencias de accesorios para el cabello Y les hablé de los broches y los prendedores que están muy in De hecho hoy traigo uno Ustedes saben que es una de mis tendencias favoritas Es una de las tendencias que promete seguir este año Pero como estamos hablando hoy de modas exageradas Vamos a hablar específicamente de esa moda en la cual se exageró con los broches para el cabello Se han visto chicas que han utilizado no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro Hasta seis prendedores al mismo tiempo Combinando perlas, piedras, enlazos De verdad que no se ve bonito Y estas han sido las cinco modas que creo que deberían morir este 2020 Como siempre les digo Este tipo de videos no lo hago con el objetivo de ofender a nadie Por el contrario mi mensaje siempre es que busquemos el equilibrio Entre las tendencias, lo que nos gusta y nuestro estilo Creo que ahí está la clave Déjenme en los comentarios ¿Cuál de estas cinco modas creen ustedes que definitivamente Debería morir este 2020? Si están de acuerdo con las modas que yo mencioné O si quieren agregar alguna a la lista Déjenme en los comentarios Voy a estar leyendo lo que ustedes escriben Y por supuesto dejando muchos corazones Porque a mí me encanta dejar corazones Y si no les gustan las cinco modas que elegí Díganme no No me gustan esas cinco opciones Que yo voy a entender el mensaje Manitas arriba si les gustó este video Y no olviden suscribirse y compartir este video con sus amigas Les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita aquí Todos los martes, los jueves y los domingos Será hasta la próxima Les mando muchos besos ¡Mua! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.